Chavamé, la música soy de Santa Fe, de Rafaela y entonces allí se cultivaba mucho el chavamé mamé eso desde chiquito pero ahora voy a tocar otro ritmo que es el ritmo de paso doble para mostrarle que el acordeón es un ritmo que también sale muy bien ritmo de paso doble y la cumbia cordobés el cuarteto cordobés tiene mucho de paso doble y mucho acordeón entonces voy a entregarles este paso doble que se llama España Cañé ¡Gracias! 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 ¡Que salga el toro! ¡Gracias! 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 Gracias.